Pues mira, a mí me daba mucho calor, pochornos o algo así, que estaba muy irritable, pero con Mencifem ya no me quito así. Cada vez menos mujeres alrededor del mundo sufren los síntomas de la menopausia, porque sus médicos les recomendaron Mencifem. Y hay un tratamiento natural, no hormonal, seguro y eficaz. Mencifem.